Hasta la unidad educativa Fe y Alegría llegaron los transportistas urbanos de Santo Domingo para recibir la primera dosis de vacunación contra el COVID-19. Y es que este martes inició el proceso de inmunización para los choferes, personal administrativo y familiares más cercanos del sector de la transportación de la localidad. Mario Pazmiño, gerente de Ejecutrans, resaltó la importancia de ser inoculados, pues a diario se exponen al contagio debido al contacto con los pasajeros. Hemos empezado el tema de la vacunación masiva de la transportación, un tema que habíamos solicitado ya más de un mes hacia atrás justamente por estar expuestos en nuestra actividad. A fin de apresurar y facilitar el proceso de vacunación para su sector, la transportación urbana realizó la gestión del punto de inmunización y demás aspectos logísticos. Iván Payaroso, representante del consorcio Mío, resaltó que para evitar aglomeraciones, el personal de las unidades de transporte es vacunado de acuerdo a un horario. De ocho a diez y media, el día de hoy, está el personal, los conductores, las familias y los trabajadores de la compañía Transmetro. De diez y media a doce y media ingresa el personal de la cooperativa Río Toachi. De una y media a tres y media a la tarde ingresa el personal de la compañía Ejecutrans. Y el día de mañana continuamos con el mismo proceso. Los choferes de las cooperativas Río Toachi, Transmetro y Ejecutrans, que acudieron al punto de inmunización este martes, recibieron la vacuna Sinovac y deberán volver para la segunda dosis dentro de veintiocho días. En tres de martes y miércoles, se prevé vacunar a cerca de dos mil personas que forman parte de la transportación urbana del cantón.